Iritel en 3 minutos ¿Quién es Iritel? Es Clifford y su dueña Pero versión anime Iritel es ese héroe que está más muerto que Badabu La verdad, montón podría borrarlo del juego hoy Y ninguno de nosotros lo notaríamos Porque es que nadie lo piquea Llevo dos temporadas sin ver una Iritel Este ni los bots lo piquean Chale, ya la cague, ¿verdad? Es en serio Es en serio ¿Es que acaso me odias, Montún? Deja de dañarme mis chistes, mijo Ya me lo hiciste una vez con Cali ¿O no te acuerdas? Mientras está ralentizado Usa la segunda No se te podrá escapar Pero what the fuck ¿Desde cuándo los bots usan parpadeo? No, ya se fue Con razón Si es un bot brasileño Iritel es la diferencia de Popol Lucha junto a su mascota No como el niño castroso Ese que tira a su perro en medio de todo a recibir palizas Mientras él solo camina por ahí Aprende de Iritel, niño Pasiva Iritel es como Kimmy Puede moverse mientras dispara Y a diferencia de los demás ADC Esta usa la ballesta que se robó de mi casa Para lanzar tres básicos seguidos Con un pequeño tiempo de carga Primera habilidad Iritel lanza múltiples flechas En un área designada Para causarte daño Y reducirte la defensa física hasta el 60 puntos Segunda habilidad Su perro mutante ruge fuerte Para causar daño en área Y ralentizar a los enemigos un 80% durante 2 segundos Ultimate Iritel parpadea Para mejorar el daño de su ballesta El cual hará que los básicos causen hasta 180 puntos de daño base Más el 126% de tu ataque físico total Y aparte de eso Estos explotan Causando el mismo daño a los enemigos cercanos Este efecto dura 15 segundos Equipamiento Llévala con full velocidad de ataque Que al menos un ítem sea de robo de vida Iritel es adorable en el juego medio y temprano Pero el late game se convierte en una máquina de matar Así que yo que tú si la tengo en el equipo enemigo Te recomendaría colocarte una armadura de crepúsculo Y si eres tú el que la llevas ¿Quién yo? En el late quítate las botas por una inmortalidad Ya que es un héroe de papel ¿Cómo jugar? Pushea Pushea Farmea Pushea Mea Luego farmea Luego pushea Y sigue pusheando Y lo más importante No mueras Que muera el tanque Pero a una Iritel se le debe proteger como si fuese tu loli Porque si llega el late con un básico No Con el rebote de un básico Te hará reencontrarte con tus ancestros Lastimosamente el brócoli le quitó el puesto del tirador con el mejor late Pero al carajo el reguetonero Yo prefiero waifus en perros gigantes Iritel tiene perros de todas las razas y colores Desde albina y en un tigre de bengala Hasta maléfica y cubierta de lava Desde una diosa caída del cielo Hasta un gato que se parece a chimuelo Finalizo esta rima Con la chica robótica Que de entre todas Ella es la más exótica Posdata Esta última diferencia de las demás skins Incluyendo la básica No tiene la rotación del cuerpo mientras su perro se mueve Que idiota diseño esta cosa Usted señor Ah bueno Wilson despida a alguien Si señor presidente Bueno amigo espero te haya gustado este video Ya sabes lo que tenías que saber de Iritel Así que la próxima vez que lo vas en el campo de batalla Quieras comprártela Acuérdate de este video ¡Elizabeth! ¡Suscríbete al canal!